Amigos de las redes sociales, como siempre, estamos hoy en el municipio de Santiago Guajolotitlán. Es uno de los municipios que se encuentra muy cerca del municipio de Guajua, Pandeleón, a 5 kilómetros prácticamente. Y bueno, aquí se tienen costumbres y tradiciones. Hemos iniciado desde el día 16 de este mes con los novenarios de las dos imágenes, el Santiago Apóstol y el Santiago Caballerito. Y pues la gente, los gremios que se unen o las familias que se unen para los novenarios, pues han estado preparándose y así es como han ido transcurriendo. Y pues hoy un día más de novenario. Ahora la sede de la fiesta es aquí en el centro vacacional, muy conocido. Bueno, ya me eché el comercial, pero pues es el lugar a donde se va a concentrar toda la gente, creo que hoy es ahí la Casa Cofradía, como comúnmente le llamamos. La Mixteca y Oaxaca tiene algo característico, que la mayoría en eventos de esta naturaleza, sobre todo de fe, pues hay unidad, hay armonía. Santiago Guajolotitlán, por supuesto, no puede quedarse fuera. Sí, claro, yo creo que es una fiesta muy bonita, porque nos hermanamos, porque nos reencontramos. Por la cuestión del periodo vacacional, nos visitan todos nuestros paisanos que están fuera, que están en diferentes universidades. Y pues es el reencuentro con nuestros jóvenes que están en las universidades en Puebla, en México, en diferentes estados. Y pues los paisanos, que afortunadamente cuentan con el permiso, que cuentan con la ciudadanía norteamericana, pues ellos tienen esa facilidad de visitarnos. Y pues para nosotros es una gran alegría, porque nos encontramos, insisto, con esa generación nueva que se están forjando, con los paisanos que vienen y que después traen la derrama económica a Guajolotitlán. No solamente nos da gusto y nos complace saludarlos, sino que traen la derrama económica al pueblo. ¿A qué se dedica la mayoría de los habitantes de esta población? Bueno, yo creo que de todos los que conformamos esta población, la mayor parte es que somos campesinos, se dedica la mayor parte. Me integro porque mi padre fue un campesino muy trabajador, amante de la tierra. Y pues la mayor parte es el campo. Yo creo que un 60%, el 20% o el 30% somos comerciantes y el resto pues son profesionistas. Aquí se produce mucho la calabacita. Sí. Bueno, hemos visto en el campo la gran cantidad de personas que vienen incluso de otras comunidades a hacer el trabajo. Sí, claro. Guajolotitlán es uno de los segundos, el segundo lugar en producción de la calabacita. Y pues eso ha ayudado mucho a la economía de las familias. Incluso hemos abierto este campo de trabajo, fuentes de trabajo para el estado de Puebla, que nos visitan a los que nosotros les llamamos los guayeros. Y viene la gente porque la gente que tenemos ya en el pueblo no es suficiente para levantar la producción. Y bueno, lo triste del campo es que cuando la producción se da, pues a todos nos va muy bien, pero pues ahora debido a las inclemencias del tiempo, pues hay que esperar, ¿no? Todo depende de, para que nos sea bien o sea mal el mercado. Pero pues nos falta tecnología, nos falta, nos preocupa esa parte. Necesitamos más tecnología, tecnificar la tierra, sistema de riego, buscar macrotúneles. Son muchas cosas que nos faltan en la cuestión del campo, pero pues estamos preocupados y ocupados en esa situación. Y pues habría que recordarles a nuestros amigos de que si quieren pasar un rato agradable con la familia, lo pueden hacer en el municipio de Santiago Guajorotitlán, que se encuentra prácticamente a unos cuantos minutos del municipio de Guajua, Pandeleón. Presidenta, pues si nos pudiéramos compartir un poco de qué puede disfrutar la familia en estos días de feria. Tenemos la tradicional bajada de leña, es una actividad, pues yo creo que única en la región, algo genuino de Guajorotitlán. Es una experiencia muy bonita, los que suben al cerro, los que esperamos cuando llegue la leña, y el transportarnos a la casa cofradía, ahí nos sirven la comida típica, así es que todas las familias están cordialmente invitadas. Es la tradición de Guajorotitlán, abrir las puertas a toda la gente que quiera participar y compartir el pan, la sal en casa cofradía. Posteriormente iniciamos el domingo 23, iniciamos a las 12 del día con una exposición de pintura, escultura, fotografía. Son 100% guajolotecos. Es un orgullo para nosotros y un agradecimiento para ellos como artistas que nos apoyen y que podamos presentar, podamos presumirle a la gente el arte que tenemos en Guajorotitlán y el ejemplo para nuestros jóvenes, para nuestros jovencitos, para nuestros niños, para que ellos vayan cultivando ese arte, ese don que ellos tienen, porque sí tenemos en Guajorotitlán mucho talento. Y que a veces pocos se apoyan, ¿no? Y en esta comunidad, bueno, pues creo que están unidos y de esa manera también se les está apoyando. Sí, claro. Sí, sí. Tenemos al pintor a Javier Hernández Rojas, tenemos al licenciado Ernesto Gregorio Rojas, en la fotografía está Elio Hernández, Juan Rivera, él es un pintor, no es guajoloteco, pero nosotros ya lo adoptamos como guajoloteco, él es una persona que ama también este pueblo y es el único que se ha integrado con el resto de los demás artistas que son de aquí de Guajorotitlán. Tenemos a Giovanni Montaño como escultor, a Rigoberto Martínez, y pues en el arte popular, pues Antonio Montaño, todos lo conocemos, que es un artista en el arte popular, nos los demuestra no solamente ahora, sino en el transcurso del año, en la cuestión de Semana Santa con los famosos judíos, él siempre hace máscaras para esas actividades.